El Don Martín Rural se encuentra en Almagro y tiene jardín, zona de barbacoa y terraza, ciudad real se halla a 22 kilómetros. El Don Martín Rural alberga un spa, Valdepeñas está a 31 kilómetros del Don Martín Rural y Manzanares queda a 32 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.